Bienvenidos, señoras y señores, gracias por iniciar una semana con nosotros en este su programa y su foro de Acércate a Rocío. Es un placer, como siempre, poder estar con nosotros, con ustedes esta tarde. Bueno, pues vamos a comenzar el programa del día de hoy comentándole que nuestro país ocupa el quinto lugar a nivel mundial de jóvenes entre los 15 y los 29 años. Que ni estudian, ni trabajan, ni hacen absolutamente nada. Y bueno, para esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que en nuestro país también existen 7 millones de ninis. Solo por debajo de, escucha los países, España, Grecia, Italia y Turquía. Pero le pregunto, ¿qué pasa cuando estos ninis llegan a los treinta añitos? Es por eso que esta tarde nuestro tema tiene que ver con eso. Mi mamá solapa al patán de mi hermano. Y en este foro estará Laura. Ella está cansada de que su hermano Luis, quien tiene 30 años, ya tiene un niño, inclusive de 10 años, dice que sigue siendo un mantenido y que su mamá le solapa absolutamente todo. ¿Usted lo puede creer? Pues yo tampoco. Le solapa hasta los vicios, con eso le digo todo. Y esta es su historia. Cheza Suara. Y ustedes, público maravilloso. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más en esta, su casa, la mía casa, que está aquí a través y presente con Tutopele en este foro de Imagen Televisión. Esta tarde vamos a hablar sobre la importancia que tiene el sobrepeso, la obesidad. ¿Sabían ustedes que ellas, en México al menos, son un problema creciente, súper importante, que se encuentra en todas las zonas de nuestro país? Checa esta información de la Organización Mundial de la Salud, quien define a la obesidad y el sobrepeso como la acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Esto en ocasiones también provoca, por supuesto, baja autoestima. Y es tan importante este tema y concierne absolutamente a todos, que esta tarde decidimos, gracias a sus sugerencias, tratar la obesidad. Por mi obesidad aprendí a comprar amor. ¿Qué tanto estaría dispuesta una persona por tener una pareja, por tener amor? ¿Se compra el amor? Le cuento, Eva es una mujer con sobrepeso y su baja autoestima la ha llevado al punto de pagarle a los hombres para relacionarse con ellos. Esta es su historia.